Ahora que está el Mundial, ¿cómo viste a tu selección? Sí, hay que apoyarlos en todos ellos, hay que tratar de orar por ellos y que todo les vaya bien. Creo que el próximo partido se van a reivindicar y van a salir adelante. ¿Esperas que Ecuador pueda clasificar a la siguiente ronda? Sí, les deseo lo mejor y yo creo que cada uno que está en la selección son mis compañeros y yo quiero verlos triunfar para que puedan darle una alegría al país, a su familia. Yo creo que hay que seguir apoyando a la selección desde acá. ¿Qué crees que pudo haber pasado en el primer partido? No, creo que puede haber sido los nervios, puede haber sido el ansia de ganar, por eso a veces hay desconcentraciones, pero bueno, a todo el mundo le pasa y les deseo lo mejor a la selección para que puedan ganar el próximo partido. ¿Cómo ves a nuestra selección mexicana? No, la selección mexicana es un equipo que mete, que lucha y así mismo como me han abierto las puertas acá para trabajarles, eso es lo mejor, muchas bendiciones y que puedan clasificar al mundial y puedan llegar lo más lejos que puedan. ¿Crees que puedan clasificar a la siguiente ronda? Sí, sí, yo creo que cada jugador sabe lo que tiene que hacer en el campo de juego, quieren ganar un objetivo, el técnico, yo creo que eso es lindo. ¿Cómo ves a nuestros compañeros, Rafa Márquez, por ejemplo, al Gallito, que te han hablado de ellos? No, sí, sí, son buenos jugadores y yo creo que están luchando ahí, como el Gallito juega en la media cancha, Rafa Márquez, están luchando por quedar bien en la selección y eso es importante.